El ser padre es difícil y caro. El otro día leí que si tienen un bebé, criarlo hasta la universidad les costará un millón de dólares. Y por eso creí que ninguna mujer debería avergonzarse de salir de una clínica de aborto. Debería sentir que ganó la lotería. ¡Soy ganadora! Apestas. ¿Crees que el aborto es gracioso? Oiga, tranquilo. No creo que el aborto sea gracioso. Especialmente de alguien que te quiere hacer reír. Es difícil. Sobre todo para ti. Señor, ¿tiene hijos? No te incumbe. Quiero conectarme con usted. Siento que iniciamos mal. Y odio que eso pase. Lo compensaré. Seré su niñero gratis. Es pésimo. Por favor, en serio. Amo a los niños. ¿Abrazó a su hijo hoy? Si no, lo hago yo. Aunque sea una vez. Si tocas a mis hijos, te mato. Oiga, soy un cómico. Es un juego. Es broma. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Ah, ya sé por qué está molesto. Es su esposa. Hola, amor. ¿Los niños ya se durmieron? ¿Cómo está Katie? ¿Quieres algo? ¿Bien? Sí. Llegó en 15 minutos. Sí, adiós. ¡Oye! Hermano, estuviste genial. Gracias. No, no, en serio, hermano. Erré tanto que dejé el trasero. Si alguien encuentra uno extra grande, le pediré que te lo guarde en hielo. ¿Qué rayos? Central, necesitamos refuerzos en la calle Cordelia. Aquí, central. Pondré unas barreras. No importa, me la llevaré intacta. Encontramos el cadáver de una niña en el estacionamiento de un teatro bar. La niña no ha sido identificada. Los coreces ya están en la escena. Los coreces ya están en la escena. CSI, en la escena del crimen. Hoy presentamos Juego de Niños. 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 Juego de Niños.